Orlando Castro y Elida Rojas tienen 38 años de casados. Este matrimonio está al frente de la pastoral familiar de la diócesis de San Isidro del General. Viven en las mesas de Pejiballe y tienen nueve hijos y doce nietos. Ellos son uno de los diez matrimonios que están apoyando en la organización de la Marcha Central de la Familia el próximo domingo 23 de agosto en San Isidro del General. Afirma que en toda la diócesis de San Isidro del General están organizándose varias marchas, las cuales están a cargo de las distintas vicarías. Por un miembro de cada vicaría, la cual tenemos en la comisión como el responsable de ese sector o de esa vicaría. Tenemos por la vicaría de la zona de Los Santos, por la vicaría de Cotobrús, por la vicaría de la parte sur del país, bueno, le llaman San Francisco, la vicaría de San Francisco, se llama, y la vicaría de Buenos Aires. Asimismo dijo que en el caso del Cantón Gindraleño ya tienen varios meses de organización y ya tienen todo definido, solo están en los últimos detalles. Tenemos, en nuestra vicaría tenemos cuatro matrimonios que están integrando la comisión y son de la vicaría central, pues más, por ser más grande, hay más matrimonios. Pero es una forma de que la comisión diosesana está compuesta para, de esa manera, pues poder atender a toda la diócesis, de esa manera, con los miembros de la comisión que están a cargo de esas vicarías. Este matrimonio también aprovechó para hablar de la importancia de la familia y su significado. La familia es célula vital de la sociedad. También se le dice patrimonio de la humanidad. Y viéndolo como un patrimonio, sabiendo qué es un patrimonio, tenemos que ver de que un patrimonio se protege, un patrimonio se cuida, al igual que esta pareja esperan a muchas familias y que se unan.